Garantizar la seguridad de los animales, protegerlos del estrés propio del traslado y mantenerlos en buenas condiciones de salud motivan al equipo de trabajo que desde el delfinario de Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila llegó hasta Cienfuegos. Aquí nos encontramos un equipo multidisciplinario conjunto entre el delfinario de Cienfuegos y el delfinario nuestro. Por parte nuestra llegamos acá a un médico veterinario como le acabo de decir, el jefe de los entrenadores, con dos entrenadores más y un elaborador y nuestro equipo es el encargado de atender y garantizar la estabilidad y la salud de estos animales aquí en el área en que se encuentran. Hasta este momento los animales se encuentran en muy buen estado, tenemos cinco animales machos aquí y una hembra la cual tiene ocho meses de gestación. No es la primera vez que damos protección a los delfines de Ciego de Ávila, es la segunda vez que hacen evacuación aquí a nuestro delfinario y es un deber darle la protección al resto de los animales de los otros delfinarios del país. Bueno, y para nosotros ahora más que tenemos un área remozada, el delfinario tiene buenas condiciones en cuanto a sus instalaciones que son nuevas y en realidad el recinto y el espacio ya está preparado para poder dar al beck y al resto de los delfines, sobre todo desde Cayo Guillermo que pertenece a nuestro propio grupo estrotelero Palmares. Una área de poca profundidad fue destinada para estos mamíferos marinos, allí sus entrenadores les brindan diariamente el alimento necesario, los medicamentos apropiados y hasta un poco de actividad física para que su adaptación al nuevo ambiente sea más fácil. Ellos desde que salen ya salen estresados por las capturas, también presienten el problema climático que tenemos, ellos los presienten y salen estresados desde que están saliendo de allá. Aquí están estresados de un cambio brusco de transportación, de agua, el espacio en que se encuentran, que es un espacio mínimo para poderlo proteger en este momento. El equipo de trabajo colabora de manera estrecha con sus colegas de la Perla del Sur, quienes además vigilan las condiciones meteorológicas, para también poner a buen resguardo a los siete delfines que viven en la instalación cienfueguera. Desde la fase de alarma ya se empezó, desde la fase informativa de alarma, se empezaron a preparar las condiciones y en la fase de alerta ciclónica ya pasamos los animales a los órbitos centrales, es decir, a las áreas de piscinas centrales para darle protección. En realidad hay varias cercas que protegen los animales frente a este tipo de eventos y ahora en estos momentos ya están protegidos por tres barreras. Hasta que los embates del huracán Irma se alejen de las costas cubanas, permanecerán en cienfuegos los seis cetáceos avileños. Su protección supone todo un reto, sin embargo, ante los riesgos, se imponen el amor y el cariño por tan inteligentes animales. Desde Cienfuegos, Ana y González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.